ahora vamos a continuar entonces estábamos en la función para insertar partículas en el country en la parte de recorrerlos recursivamente cuando tenemos como recibimos un nodo y queremos ir hacia la hoja donde se va a insertar esa partícula entonces estamos aquí viendo para insertarlo en la recursividad tenemos que dependiendo del cuadrante en el que nos encontremos el cuadrante al que tengamos que ir vamos a cambiar el cuadrante sobre el que estamos haciendo la recursividad si queremos ir arriba a la izquierda entonces vamos a seguir la recursividad hacia el cuadrante 1 o podría ser al 2 al 3 o al 4 y el resto del como del nodo se mantiene simplemente igual las mismas jornadas y los otros cuadrantes no cambian ya entonces ahora tenemos el recorrido para llegar a la hoja donde se va a insertar si es que se puede agregar en esa hoja o sea si es que esa hoja no está llena simplemente se inserta y si es que está llena es necesario separar esa hoja dividirla en cuatro cuadrantes y después podemos como llamar recursivamente la función insert sobre el nuevo cuadrante que acabamos de crear entonces esta función split recibe un cuadrante de partículas y de hecho esto podría ser general y retorno otro cuadrante otro cuadrante y bueno esto es a diferencia del insert se puede hacer de forma general porque esto no necesita como obtener la posición de una partícula simplemente se trata de una hoja que sabemos como sus cuatro coordenadas y a partir de esas cuatro coordenadas la podemos como dividir en cuatro y no es necesario como como acá obtener cuál es la posición en y de esta partícula donde la función para obtener la posición es algo específico de las partículas y no se puede aplicar a otros tipos de datos a menos que uno hiciese alguna clase de tipos de datos que tienen una función para obtener sus coordenadas x e y entonces tenemos en split tenemos una hoja con sus coordenadas y una lista de partículas y aquí queremos crear un nodo que tenga las mismas coordenadas de esa hoja o sea por ejemplo acá si estamos en Q2 en este momento Q2 es una hoja lo que queremos hacer con split es simplemente subdividirlo y que ahora este sea un nodo que tiene cuatro cuadrantes y claramente las coordenadas siguen siendo las mismas lo único que cambia es que ya no posee ahora en este nodo no se guardan las partículas que están en esta región sino que se guardan los cuadrantes donde podrían estar donde podrían estar esas partículas entonces por eso las coordenadas se mantienen igual y le vamos a agregar los cuatro cuadrantes entonces aquí para construir estos cuadrantes nuevamente vamos a calcular las coordenadas como la mitad en X y en 0 o sea en X y en Y y ahora para construir cada uno de los cuadrantes bueno tenemos que construir una hoja con las coordenadas que le corresponden a ese cuadrante entonces aquí como podemos verlo en el dibujo el cuadrante de arriba a la izquierda empieza como en las coordenadas originales como de la hoja anterior y termina en la mitad entonces ahí así obtenemos las coordenadas y para obtener las partículas que van en ese cuadrante la idea es filtrar con alguna función sobre la lista de partículas entonces aquí para filtrar las partículas voy a crear como la función top que es como una función lambda p que retorna si es que si esto sí necesitaba las partículas si esto sí necesitaba las partículas vuelvo a hacer que split sea un cuadro específico de partículas porque aquí para filtrar en qué cuadrante va cada partícula si necesitaba su posición entonces get i dp es menor a 1000 i y aquí algo que me gustaría hacer sería por ejemplo escribir aquí top left para indicar que va como arriba a la izquierda y la idea entonces sería que top fuese una función left otra función y que la combinación de ellas me dice un booleano aquí la forma como más fácil de hacerlo es que top reciba otra función bueno en realidad no sé si es como la más fácil pero es como la que simplemente se puede llegar y hacer sin empezar a complicarse de cuáles son como las formas de unir funciones que tiene Haskell por defecto entonces la idea de esto es que left es un booleano o sea una función que retorna un booleano que me dice si va a la izquierda o no y después top como que aplica la función left y además aplica la comparación para ver si es que va arriba o abajo y la razón por la que estoy haciendo como esto así un poco más complicado es porque ahora como puedo definir la función bot que sea get y de p esto sería mayor o igual a mid e mid de en i y f de p y la idea es que esta f podría ser left o también podría ser la función right para indicar que va a la derecha entonces tenemos que left esta función left ya es como una que recibe simplemente una partícula que es la que se va a aplicar como acá en f de p si es que tenemos top left top tomaría la función left y la reempezaría aquí por f y tendríamos left de la partícula y además la comparación para ver si va arriba o abajo entonces esto sería get x de p es menor a mid x y finalmente para ver si va a la derecha y aquí esto probablemente se puede hacer también como con solo dos funciones y acá como podría negar top o negar left pero encuentro que queda como mucho más fácil simplemente poder decir top left o top right o bot left o bot right como para que quede más explícito hacia donde se está yendo entonces tenemos la hoja del cuadrante 2 que es esta de acá que empieza en mid x y en y 0 y termina en x1 en mid y y queremos filtrar los que estén arriba a la derecha en q3 tenemos una hoja que empieza en x0 mid y y termina en mid x y en y1 y tenemos que filtrar los que estén abajo a la izquierda y en q4 tenemos una hoja que empieza en mid x mid y termina en x1 y 1 y filtramos los que estén abajo a la derecha vale entonces creo que con esto terminamos la función para insertar además vamos a hacer como una función que sea build cualtree que lo que haga sea tomar una lista de partículas y nos retorna y nos retorna un cuadtree de partículas entonces esto lo vamos a hacer de forma recursiva si tenemos el caso base es construir como un cuadtree a partir de una lista vacía y esto simplemente nos retorna una hoja que acá además le vamos a agregar entonces el tamaño del quadtree y eso sería como el preferiría que esté así entonces esto sería como el caso base sería como en que todo este como en toda esta área apenas la creamos todavía no hay ninguna hoja o sea todavía no hay ninguna partícula guardada en el quadtree entonces simplemente una hoja que cubre todo el espacio y no tiene ninguna ninguna partícula y el caso es recursivo entonces en este caso queremos insertar P sobre el quadtree que construimos a través del resto de la lista y esto está al revés primero el quadtree y después la partícula que estamos ingresando entonces ahora a ver cómo funciona esto acá se me olvidó el constructor ¿qué es lo que está pasando? Y esto acá también recibe las coordenadas. Ahí compiló bien. Entonces ahora, por ejemplo, podría crear una lista de partículas. Voy a usar valores entre 0 y 100. Entonces, no sé, 10, 10. 20, 70. 80, 90. 80. 90, 80 y. 5, 20 quizás. Entonces ahora podría ser como build.qt. De 100%. Con las partículas P. Y... 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 Entonces, bueno, aquí es como un poco difícil de leer, pero construimos un quadri de tamaño 100% con partículas en 10-10, 20-70, 80-90, 90-80 y 5-20. Entonces, a ver, esto debería ser como algo así. Voy a poner esto primero más como marca, como referencia. Entonces, 10-10 estaría por acá, 20-70 por acá, 80-90 estaría por acá, 90-80 estaría por acá, y 5-20 estaría por acá. Entonces, tengo estas 5 partículas, y puse que el máximo acá sea 5. Entonces, bueno, por eso es que en este caso vemos que simplemente tenemos como una hoja. Si es que, por ejemplo, pongo que el máximo por cuadrante sean 2. Vemos ahora que tenemos como un nodo, y deberíamos tener este quadri. En el cuadrante 1 tenemos dos partículas, acá una y acá otras dos. Entonces, en la primera hoja tenemos 10-10 y 5-20. La segunda hoja, el segundo cuadrante, está vacío. El tercero tiene 20-70. Y el cuarto tiene 80-90 y 90-80. Y ahora, por ejemplo, no tiene mucho sentido hacer como un quadri, donde haya como una partícula por cuadrante. Porque como que va en contra un poco de la idea de juntar partículas en un cuadrante para detectar colisiones. Pero aquí lo vamos a hacer un poco como para ver cómo se va dividiendo el quadri. Entonces, aquí, bueno, tenemos muchas más hojas. Tenemos un nodo. Tenemos otro nodo. Y esto se está haciendo un poco complicado. Partimos con el nodo original que teníamos antes. Ahora tenemos como más subnodos. O sea, este nodo se partió más. Y tiene... Y esta partícula, en vez de estar ahí... En realidad está por ahí. Entonces, esto se volvió a subdividir. Esto está empezando a ser como muy... Incómodo el de leer. Ahora, el segundo cuadrante sigue vacío. Y bueno, aquí también hay como un montón de... Están estos dos cuadrantes vacíos. Estos tres también vacíos. Después, esto no debería ser el... Este es el segundo. Que sigue vacío. El... Este... No sé por qué ahora también se subdividió. Aquí creo que hay algún error en la función split. O... ¿En cuándo se llama la función split? Porque en este cuadrante no se debería haber subdividido. Ah, no, este sí. Este es 50, 50, 100, 100. Es este de acá. A ver... Ah, ya. Este es el tercero. De 50, 0 a 150. Que no se subdividió. Después tenemos de... Después tenemos de 0, 50 a 50, 100. Aquí está. Vale. Esto es como mucho texto así. Está un poco... Como molesto de leer. Me estoy perdiendo un poco. Pero aquí con el tamaño... Con dos partículas por... Por cuadrante máximo. Ya se alcanza a ver como lo que ocurre. Donde lo que originalmente era una hoja. Ahora es un nodo. Y tenemos como aquí... Ya más hojas. Como sin esto. Y tenemos como un... Una hoja donde tenemos dos partículas. Tenemos otras que están vacías. Tenemos esta que no se subdividió. Después otra que tampoco se subdividió. Que tiene una partícula. Y una última... Que tampoco... Y no está tampoco se subdividió. Pero... Entonces... Lo último que queda es... Hablar un poco sobre la... Detección de colisiones. Entonces... Vamos aquí como agregar algunas partículas más. Entonces... La idea como para detectar colisiones... Bueno... Lo primero es... Encontrar como el cuadrante... Que tenemos de una partícula. O sea... Si tenemos... Queremos... A ver... Voy a hacer una partícula aquí. Esta partícula se encuentra como... Tiene algunas posiciones X e Y. Que están dentro de este cuadrante. Entonces como... Lo primero que uno tiene que hacer... Que uno haría sería... Buscar cuál es el cuadrante en el que se encuentra la partícula. Y comparar el... Si es que hay colisiones entre esta partícula... Y el resto de partículas de este cuadrante. Ahora... También está el caso... En que el radio es como... Más grande... Y alcanza como a entrar a otras... A otros cuadrantes. O a otras regiones. Entonces ahí... Lo que habría que hacer sería... Bueno... Primero... Uno se fija... Si es que esta partícula está como pegada al borde. O sea... Si es que la distancia entre esta partícula... Y algunos de los bordes del cuadrante... Es menor al radio de la partícula. Entonces sabemos... Que esa partícula... Como que... El área de esa partícula... Entra a... A uno de estos otros cuadrantes. Entonces podríamos calcular este punto de arriba. Que es el mismo punto de la partícula. Pero moviéndolo... Hacia arriba... Con las dimensiones del radio. O sea... Sería simplemente restarle el radio ahí. Y podríamos obtener... El cuadrante en el que se encuentra este punto. Podríamos hacer lo mismo... Con este punto de acá. Y también podríamos calcular... El punto que se encuentra como a 45 grados. Que eso se podría hacer usando Pitágoras. ¿Sí? Para saber cuánto es moverse en X y cuánto es moverse en Y. Y esto es como el peor caso. Donde la... Una partícula... Podría tener colisiones como en cuatro cuadrantes diferentes. Bueno... También hay como un caso... En que el radio de la partícula... Sea más grande que un cuadrante entero. Pero creo que eso ya es como un caso demasiado específico. Y no se debería llegar como al punto... En que el radio de la partícula es más grande que un cuadrante completo. Ahí como que ya se pierde el sentido de usar un quadri. Como que ese cuadrante que es más pequeño que el radio de la partícula... Realmente no está ayudando a encontrar colisiones. Como que no está limitando el área de búsqueda. Simplemente está como dentro de lo que uno está buscando. Entonces uno podría obtener como todos los cuadrantes... A los que... En los que está como una partícula. Después... Y después obtiene como los arreglos de partículas de esos cuadrantes. Y utiliza el algoritmo típico de N cuadrado. En el que compara como esta partícula. Con todas las otras partículas que pertenecen a estos cuadrantes. Esto ya... Con esto terminaría la ayudantía. ¿Tienen alguna duda? Vale, entonces si no hay duda... Damos por terminada la ayudantía. Chao. Sobre el chat. Aquí hay una duda en el chat. ¿Para ingresar las partículas como tuplas? No. Lo único que hay que hacer es... Bueno. Como cambiar el tipo de datos de las partículas. Para que en vez de como... Ser así. Sea como una tupla. Como algo así. O con flotantes. O con algún motivo más general A. Y... Y cambiar como... Las funciones que se usan para obtener las coordenadas. Por ejemplo acá. Jet y. De una partícula. En vez de jet y. Sería la función para obtener el primer elemento de una tupla. O el segundo. Y bueno. De la misma forma también. Como todas las coordenadas. En vez de como dos argumentos distintos. De una función. Podrían ser simplemente una tupla. También para el... El cuad. Como... Aquí tenemos cuatro enteros. Podrían ser dos tuplas también. Y eso... Bueno. Después también te cambiaría acá. Que en vez de cuatro enteros. Otra vez. Serían dos tuplas. Pero la lógica del programa. Sigue siendo exactamente la misma. Solo cambia un poco la representación. Vale. Ahora sí. ¿Alguna otra duda? Vale. Entonces si no hay. Ahora sí. Damos por terminada la ayudantía. Chao. Que tengan un... Buenas... Una buena semana. Pues acción. Pues... A ver.